¡Seis balones de oro! ¡Ha sido el fichaje más caro del fútbol español! ¡Yo paro el tiempo! ¡Roberto Casas! ¡El genio del fútbol mundial! ¡Roberto Casas está en el suelo! Acabas de sufrir un infarto. No vas a poder volver a jugar al fútbol. Estás en la bancarrota. ¿Te acuerdas tu pueblo? Ray Ángel. Te quieren hacer una estatua. Te dije que me perdonarían lo de jugar con la selección española. Sí. El mexicano es orgulloso, pero noble. El regreso del hijo pródigo. Ándale. Gaby, ¿a quién entramos acá? El amante de Juan Gabriel. ¿Cómo te trata México? Traidor. ¡Traidor! ¡Ay, coño! ¿Roberto? Martín. Ya no me llamas entrenador. ¿No? ¡Coyó! ¡Sebas! Sebas. No tengo dinero ni para comprar mi boleto de regreso a España. Pero tú tienes aquí un tío millonario. ¡Don Astolfo! Quiero ver a mi equipo en primera división. Sácalo campeón y yo pago tu deuda por el fisco español. Te presento a tu equipo. Las bravas. ¡Bravo! 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 ¡Ay, qué puedo mujeres! ¿Nos vas a enseñar a hacer trampa? ¡Ja, ja, ja! Winter is coming! ¡Arriba las bravas! ¡Arriba las bravas! ¡Arriba! Lo más importante que aprendí del fútbol, lo aprendí de los supercampeones. El balón es mi amigo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Las niñas jamás van a llegar a primera división. Quiero ser futbolista. No sé por qué acepté. ¿Te renuncias? ¡Reciban al equipo de las bravas! No, no puede renunciar a un tipo de cierre. ¿A dónde puede ir? Una de esas niñas es tu hija. ¿Sí?